Acá lo que queremos saber, la Chipi... ¿Pero qué hace Moliniers al lado? Como si fuera el marido. ¿Qué tiene que ver? Primero, saquelo a Moliniers. A Moliniers, chao, andate. Adelante, Chipi, por favor. Traiga el estudio, traiga el estudio, por favor. Está preocupado, Moliniers. A ver, atención, acá tenemos la definición. ¿Sabés que sí? En vivo. A o pipo. ¿Sabés que sí? Está acá, acá está. Qué momento. ¿Usted no lo vio todavía? No, lo metí y nada, que sea lo que Dios quiera. Sí, claro. Bueno, lo que le voy a preguntar al doctor Labonia, antes de abrir este batez, que va a determinar si una nueva madre tenemos en la Argentina, si un nuevo habitante viene a la Argentina. Un nuevo votante. Un nuevo votante, no va a llegar ahora, pero dentro de unos años va a llegar. Después veremos a quién vota, no importa a quién vota. Lo importante es votar, siempre agradecemos a todos los que fueron a votar. No tiene nada que ver decir esto, pero no importa. Vayan a dormir. Doctor, lo primero que le quiero decir, primero, una pregunta a la Chipi antes del doctor. ¿Hiciste pis antes de entrar? ¿Cómo? Antes de bailar, fuiste al baño y hiciste pis? Sí, antes de bailar, sí. ¡Ay, Dios! Eso es importante con lo que veas. ¿Por qué? Doctor, otra cosa. ¿Cuánto tiempo se necesita para este estudio, por lo menos para tener? Sí, por lo menos tiene que tener una concentración de tres horas. ¡Oh, doctor! Entonces. Pero entonces... Tiene que tener retención por lo menos tres horas, si no, no es confiable el estudio. Tres y media no podemos sentar al aire otra vez que nos abran la transmisión. Cortamos a los pastores y damos la información. A ver, hay un país que se va a quedar esperando esto. No los puedo mandar a dormir si está el examen este así. ¿Sabés que sí? O sea, yo no los puedo mandar a dormir a los argentinos. No, sin los resultados no los podemos mandar a dormir a los argentinos. O sea, que si da positivo... No me refienes. A ver, yo digo... Si da positivo ahora, sí o sí. A ver, atención. Señores. Marcelo, cuidado, por Dios. ¡Ay, por Dios, Marcelo! Te digo, olvídate del sobre el escribano no existe. Esto no está mal para hacer... Te digo que no es un programa de embarazadas. ¿No se estará o no estará, señores? Y vos sacás el examen. Nunca lo hicimos, ¿no está mal? ¡Positivo! Por ahí los viernes, el año que viene, embarazo por un sueño. ¿Y cómo se llama? ¿Embarazo por una embarazada? Corte y confección, embarazo y confección. Señores, es... Mírenlo bien. ¡Ay, Dios! Una rayita. Ah, bueno. No, bueno, pero... ¿La vieron bien, por favor? Que vuelva a molinieres. ¿La vieron bien, por favor? Yo haría otro. Claro, yo lo que voy a decirles es... Yo haría otro. Hasta acá no está embarazada. Yo lo que voy a pedir es que este fin de semana se haga un nuevo estudio, un eventés nuevo, tres horas, concentración de tres horas de la orina y después hace el pis. Mañana a la mañana me lo hago, es lo primero que me hago. Llámame. Pero voy a dar la primicia. Mañana a la viernes a la mañana, ¿ok? Mañana a la viernes me lo hago. Bueno, gracias. Mañana a la primicia. ¡Muy bien, ya está! ¡Venga, llegamos! ¡Corrective Superman! ¡Corrective 19! ¡Muy bien, ya está! ¡Cerramos la semana!